Te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo, ya sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueña. Yo quiero que te vayas por el mundo, y quiero que conozcas mucha gente, y yo quiero que te des en otros labios, para que me comparte, hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda, y sientes que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. Si encuentras un amor que te comprenda, y sientes que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. Ya vine de donde andaba, se me concedió volver, y a mí se me figuraba, que no te volvería a ver, pareces amapolita corta al amanecer. Si no te vengo de lejos, me niegas la luz del día, se me saca tu esperanza, le pasó lo que a la mía, por andar en la vacancia, perdí un amor que pedía. Estrellita marinera, de los labios colorados, si tienes amor pendiente, tócale su retirada, ya llegó el que andaba ausente, y ese no consiente nada. Si porque vengo de lejos, me niegas la luz del día, se me saca tu esperanza, le pasó lo que a la mía, por andar en la vacancia, perdí un amor que pedía. Cuando te hablen, de amor y de ilusiones, y te ofrezcan un sol y un cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del vuelo. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una bendita, que no sabes llorar, que no entiendes de amor, y que nunca has amado. Porque yo adonde voy, hablaré de tu amor, como un sueño dorado, y olvidando el reino, no diré que tu adiós, me volvió desgraciada. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra bendita. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfa en el amor, y que nunca he llorado. ¿Qué dices? ¡Yo lo he! ¡Yo lo voy a equipar! ¡Ay kyki Paz! ¡Yo lo voy a equipar! ¡Yo lo voy a equipar! ¡Yo lo voy a equipar! ¿Qué tal vos, qué bonés, mi vida? ¿Qué pasó? No seas ingrato, conséreme tu amor Si tú me quieres, te bajo las estrellas También la luna bella que alumbra mi marco ¿Qué tal vos, qué bonés, mi vida? ¿Qué pasó? No seas ingrato, conséreme tu amor Si tú me quieres, te juro que me muero Bien sabes que te quiero, con todo el corazón Si nos dejas, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejas, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo podemos ver, el nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo, podemos ser felices Toda un día Si nos dejas, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejas, haremos con las nubes terciopelo Y ahí, juntitos los dos De riquita de mí, será lo que soñamos Si nos dejas, te llevo de la mano corazón Si nos dejas, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejas, buscamos un rincón cerca del cielo Y ahí, juntitos los dos De riquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejas, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos ¡Gracias!